¿Qué onda banda? Ya en un nuevo video, ahora sí vamos a hacer la previa ante Querétaro, espero que se encuentren bien. Y bueno, el partido ante Querétaro, ya el último, ya estamos en el cierre del torneo regular, ya estamos a un camino de repechaje. Si no han visto las predicciones contra quién nos podría tocar en las repescas, les voy a dejar aquí arribita en una tarjeta. Y bueno, el último partido y cuatro anonestados, entre ellos Leo y Meneses, si mal no recuerdo. Va a ser un partido muy complicado, al parecer va a haber rotación de jugadores, por lo mismo que ya les había mencionado. Va a ser un partido interesante, va a ser un partido interesante para ver cómo se desenvuelve Toluca. Toluca tiene que volver a ganar la confianza que se perdió hace siete fechas, siete fechas que no se ganan y ya es importante cerrar el torneo de forma decorosa, cerrar el torneo de forma digna, además de quedarte en las primeras cuatro posiciones de repechaje. Ya no se puede el torneo de la tabla, pero sí de los del repechaje. Y bueno, un partido que pues promete mucho, y a la vez creo que a algunos los desilusiona un poco, ¿no? Pero bueno, para muchos podríamos revivir a Querétaro, para otros podríamos revivir a nosotros. Vi en la conferencia de Tiago Volpi que cambiaron el chip y espero que así sea. Un chip que yo creo que sí debió haber cambiado. Tuviste 15 días para trabajar, 15 días de margen para estar trabajando y poder solventar tanto el momento físico, porque sí había varios con desgaste. Y el momento anímico yo creo que era más desgastante mentalmente. Siete partidos sin conocer la victoria, se te estaban viniendo las cosas encima, no te estaban saliendo las cosas, ni el juego que se estaba planteando Nacho. Entonces pues, 15 días para replantear, cambiar el chip e ir para adelante otra vez. También va a estar la baja de Marcel Ruiz por cuestiones gástricas. Entonces pues una baja muy importante, uno de los mejores jugadores del Toluca, el mejor a mi criterio del medio campo. De lo que eran Baeza, Navarro y el mismo Marcel Ruiz, el mejor, ¿no? 21 años y tiene demasiada calidad en esos pies. Y va a ser una baja muy sensible. Yo creo que va a entrar Jordan Sierra en la posición de Marcel. Entonces pues, ya lo había comentado, varias rotaciones. No sé si vaya a estar Saucedo por el extremo. La verdad, espero que no. Pero pues, a ver cómo lo plantea Nacho el domingo. Yo creo que cerrar de manera decorosa, todos juntos, ¿no? Este, nada que reprocharle a la afición. Siempre estuvo en el torneo y es de aplaudir, ¿no? Entonces yo creo que solo falta estar todos juntos, que el equipo vuelva a ir para enfrente, proponer y volver a hacer las cosas, ¿no? Quedar entre los, entre la posición 4 o 5, para tener un rival más a modo, a priori, que pues, ya lo había comentado, en las predicciones estuvimos analizando los posibles rivales. Y bueno, este, coméntenme, coméntenme en los comentarios, valga la redundancia, cómo creen que va a quedar el partido de Toluca-Querétaro, cómo podría ser la alineación y qué variantes harían ustedes. Y bueno, para este video, saludos para Dani, para mi hermana, y también para todos los que le dan seguimiento a estos videos, no se los agradezco de corazón. Y bueno, si les gustó este video, les invito a que le den like, que no esté suscrito a este canal, que lo haga. Estamos muy cerca de los 10.000 suscriptores, que vamos a estar realizando algunas dinámicas cuando lleguemos a esa cifra. Estamos muy cerca. Entonces, si no están suscritos, se los agradecería mucho. Y bueno, esperemos que sea un buen partido el domingo. Vamos todos juntos. Y bueno, no se olviden que siempre diablos, siempre en robo. Gracias. 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 Gracias.